La tarde del jueves 29 y la madrugada del viernes 30 de septiembre quedarán grabadas en la memoria de los duranguenses luego de que lluvias torrenciales que desde el año de 1994 no se habían registrado en la capital del estado arrastraron con personas, casas, vehículos y todo lo que a su paso encontraron tras el desbordamiento de la presa del hielo. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, las precipitaciones presentadas por un lapso de ocho horas acumularon 97 milímetros por metro cuadrado, lo que significa un 20% de lo acopiado en promedio al año. Este desastre natural cobró la vida de cinco personas según el reporte oficial de la Fiscalía General del Estado. Se trata de Laura Beatriz Rubio Chávez y su hijo Sebastián Rodríguez Rubio, encontrados en el Puente Negro, Teresa Chávez Hernández en el área del Instituto Mexicano del Seguro Social, Leóncio González Castañeda en la unidad deportiva y Luis Villarreal Burciaga en el interior de su domicilio en privada Dolores del Río. Después de que se emitió la declaratoria de emergencia, el gobierno municipal y estatal trabajan en el recuento de los daños, pero también el gobierno federal ha brindado apoyo para ayudar a todas las personas damnificadas, cuya cifra alcanza más de 24 mil familias, según informó el alcalde capitalino José Ramón Enrique Serrera. Podemos informarles que tenemos identificadas 24 mil 161 familias damnificadas y que la etapa de emergencia pasó, pero seguimos en una segunda etapa más prolongada que es de recuperación. También decirles que vamos a trabajar mucho por algo que hemos planteado desde el gobierno municipal, que es la solución definitiva, un proyecto definitivo, que es la reubicación de las familias que están en riesgo cada vez que suceden estos hechos. El compromiso de las autoridades municipales y estatales va encaminado a reubicar a 40 familias que viven en los alrededores de la Presa del Hielo, a casas que tienen disponible Conavi e Inmubi, además de deslindar responsabilidades de quienes vendieron los terrenos irregulares. Sin embargo, han surgido muchos cuestionamientos de sectores de la población, regidores y diputados del Partido Revolucionario Institucional en relación a que la tragedia de perder vidas humanas se pudo prevenir. El diputado local, Luis Enrique Benítez, refirió que fue el propio general de la décima zona militar quien advirtió que en la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil no se tomaron las medidas necesarias. El mismo comandante de la décima zona militar advirtió que no se habían tomado las medidas necesarias, que había habido omisiones, que no se habían seguido los protocolos y que debió de haberse sido mucho más oportuno. Ahí están las declaraciones en medios y en la sesión del Consejo de Protección Civil, el propio comandante de la décima zona militar. Mientras tanto, el director local de la Conagua y el titular de la Dirección Municipal de Protección Civil, Luis Fernando Uc Nájera e Israel Solano Mejía, se deslindan responsabilidades. Fue una lluvia típica, no vamos a prevenir algo que no se puede prevenir, no se veía la magnitud. Ahora, Conagua emite una alerta dos o tres horas, o tres horas máximo antes que está, y no avisó, nomás dijo, puede haber lluvias fuertes, pero no una magnitud así. Los únicos autorizados legalmente para emitir alertamientos son las autoridades de protección civil, los demás somos coadyuvantes en esa materia. Por lo anterior, los diputados del PRI solicitan la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se investigue si hubo omisiones y no se acudió a tiempo. Mientras tanto, los duranguenses pueden seguir apoyando con la entrega de víveres en los centros de acopio instalados en diferentes puntos de la ciudad y los siete módulos de atención que trabajan de manera permanente para el servicio de la gente afectada. Reportó Guadalupe Ramírez.